La actriz Itatí Cantoral ha revelado el motivo por el cual se divorció de Eduardo Santamarina. Recordemos que la pareja se casó el 19 de septiembre de 1999 por lo civil y por la iglesia contrajeron nupcias el 22 de enero del año 2000. Después tuvieron a sus hijos gemelos, José Eduardo y Roberto Miguel, quienes ahora ya tienen 18 años. Sin embargo, tras 5 años de matrimonio la pareja decidió separarse. Así que ahora Itatí ha decidido revelar el verdadero motivo de su separación, pues en una entrevista con el burro Van Ranking la actriz dijo, éramos jóvenes, muy jóvenes y no supimos resolver los problemas en el momento, pero la verdad es un antipaso fuera de serie. Y es que ella y Eduardo Santamarina han conservado una relación de amistad, además de estar muy al pendiente de sus dos hijos. También confesó que sus padres amaban a Eduardo, incluso dijo que su madre aún se frecuenta con él y se llaman por teléfono. Recordemos que Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina iniciaron una relación cuando protagonizaban la telenovela Yo amo a Juan Querendón y se casaron el 1 de marzo de 2009 y juntos han procreado a tres hijos. Y en cuanto a Itatí Cantoral, se divorció de Carlos Cruz el pasado mes de febrero y junto a él procrearon a una hija. ¿Y tú qué opinas de la verdadera razón por la que Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se separaron? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima.